Pasto es una de las nueve sedes a nivel mundial donde la empresa Microsoft instaló un centro de inteligencia artificial. El llamado es al desarrollo y apropiación de las nuevas tecnologías desde la ética profesional y personal a la hora de su uso, además de la innovación. Queremos convertirnos en esa voz oficial del uso ético en la inteligencia artificial y la articulación interinstitucional. Como a través de la academia, el estado, el gobierno, los emprendedores y empresarios podemos hacer un buen uso para con ello traer buenos resultados para nuestro territorio. Ustedes conocen que aquí en el centro de emprendimiento contamos con un aula para entrenamiento, en este momento pasamos a tres. Vamos a contar con licenciamiento de Microsoft para realdar iniciativas en la nube. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo vamos a consumir aplicaciones que ya están hechas en inteligencia artificial, sino que vamos a ser los propulsores de tecnologías en inteligencia. Personas, emprendedores, innovadores, empresa pública y privada pueden ser parte de los procesos de capacitación en inteligencia artificial. Hoy iniciamos con la conferencia, estamos haciendo con los más pequeños, los niños, una actividad que se llama Bootcamp, como ellos apropian la inteligencia artificial para salvar los océanos y también tenemos capacitaciones en ciencias de la computación que es un nivel más avanzado y por supuesto no hay que dejar de lado la apropiación. El centro de inteligencia artificial porque creemos que sea una iniciativa que esté durante mucho tiempo. Para esto las entidades pueden escribirnos al correo centroia.psenar.com y la ciudadanía en general pueden visitar las redes sociales de Parques Obdaniño donde estaremos publicando toda la oferta que es gratuita para la comunidad. La idea del programa es lograr la democratización de las IA para que en zonas donde se cuente con conectividad también se asuman estas herramientas.